La Comunidad Garífune de Travesía La Comunidad Garífune de Travesía fue fundada en el año 1885. Se encuentra ubicada en un cordón litoral entre la Laguna de Alvarado y el Mar Caribe, donde habitan más de 2.500 personas. A pesar de la oposición presentada por la Comunidad de Travesía, y en especial los habitantes del barrio El Esfuerzo, los cuales reclamaron insistentemente el ejercicio al derecho a la consulta, la Municipalidad de Puerto Cortés construyó en el año 2005 las pilas de oxidación en un paraje vecino a la Laguna de Alvarado, que suele padecer de graves inundaciones periódicas. Las pilas de oxidación tienen un canal de desagüe que conduce a la Laguna de Alvarado. Los habitantes del esfuerzo señalan problemas en relación al mantenimiento de las pilas y una posible contaminación de la Laguna de Alvarado. El proyecto ARENA, promovido por la Municipalidad de Puerto Cortés, habla de 18 kilómetros de playa, que incluyen a las comunidades garífunas de Travesía y Bajamar. Hoy, más que nunca, nos sentimos preocupados por el proyecto que se está pretendiendo estender en Puerto Cortés. Estamos hablando de 18 kilómetros de playa. Quisiéramos conocer la ubicación de dónde están esos 18 kilómetros de playa y la situación que pasa en el país con los megaproyectos que están viniendo a las comunidades sin consultar a las comunidades. La comunidad de Travesía poseyó una garantía de ocupación de 1,500 hectáreas, pero recibió un título de 264 hectáreas que se localizan al sureste de la comunidad en los humedales vecinos a la Laguna de Alvarado. Un estudio realizado por la Universidad de Texas señala el despojo cometido. La parte del casco urbano de la comunidad no está dentro del título, ya que todo aquí, donde nosotros estamos viviendo ahorita, está fuera del título de la comunidad y fue una de las situaciones que nosotros le hicimos saber a Lina la vez pasada que ellos anduvieron aquí. Eso es de que de las mil infracciones de hectáreas de tierra que la comunidad solicitó, solo se le dieron una cantidad de 200 infracciones de tierra y donde casi es el humedal que está en la parte de atrás de donde está la laguna, es lo que destitularon a la comunidad. El territorio de la comunidad de Bajamar fue entregado en el año de 1912 por Manuel Bonilla a San Semurray como compensación por el apoyo económico para la invasión a Honduras de 1911 y convirtiéndose así en el país en una república bananera. Las comunidades garífunas de Bajamar y Travesía se movilizaron en Puerto Cortés en diciembre del año 2011, protestando por la apropiación de las tierras garífunas por parte de la Municipalidad de Puerto Cortés. La Municipal viene adduciendo que esos terrenos pertenecen a ellos porque supuestamente en 1995 la INA hizo un croquis, para entonces el alcalde era Marlon Lara, no sé si hicieron un trato abajo de la mesa, hicieron croquis donde Bajamar supuestamente está en el Cerro Cardona y eso es una gran mentira. Bajamar es donde siempre ha estado, al lado de la playa, a la orilla de Bajamar. Estamos los negros de Travesía de Bajamar, ¿qué estamos haciendo? Los derechos. Fuera, fuérmelo en la playa, los niños vamos a plantar para que nos escuche. Nosotros hoy en día estamos diciendo no y si quieren hacer un desarrollo turístico en nuestras comunidades, ¿por qué no cuentan con nosotros? Nadie entra a casa ajena sin hablar con el dueño que está ahí. Nosotros no es que estamos en desacuerdo con el desarrollo turístico, lo que queremos es que nos tomen a nosotros en cuenta y que no intenten engañarnos y despojarnos de nuestras tierras, señores. Los títulos otorgados por el Estado califican de estafa jurídica en detrimento del pueblo garífuna. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!